Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...han creado un nuevo espacio urbano más sostenible... ...y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...y bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que estamos encantados. Es un torneo que estamos organizando con Andalucía Golf... ...y con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona. Y tenemos aquí como representante el concejal de deportes... ...a quien le agradezco su participación y colaboración. Y con Andalucía Golf, que es también nuestro padre... ...y con un montón de empresas patrocinadoras y estupendas. Quiero comentarles que el Club Andalucía Golf... ...está cometiendo ahora mismo unas enormes reformas... ...para mejorar sus instalaciones y para convertirse en un campo... ...de muchísima calidad para competir con campos... ...y con destinos de golf muy destacados en Europa continental. Y en concreto, este torneo es el primero de una serie de torneos... ...que seguiremos haciendo en colaboración con Andalucía Golf... ...y estamos con un montón de empresas patrocinadoras... ...como Air Europa, el grupo 1941... ...el Mayoris Golf... ...y además de bodegas Martín Berástegui, jamones popi... ...y la Tejoría Don Cherica, que también nos ha ayudado... ...en su colaboración. Quiero comentarles que el primer premio es, como saben... ...el premio del avión para dos personas... ...con el grupo Air Europa... ...y además dos winfis para jugar en el campo Mayorín Mayoris... ...y bueno, y para proceder a la entrega... ...por favor, te pido a mi compañero Luis Navarro... ...de Andalucía Golf, que me ayude con la entrega... ...y por supuesto, aquí tenemos el concejal... ...para que también nos ayude. Aplausos Bien, antes de nada, dar enhorabuena a Besanza... ...por este maravilloso torneo... ...veo una gran participación... ...espero que hayáis disfrutado de este campo de gol... ...que como me comentan, irá evolucionando... ...conforme vaya pasando los meses... ...y seguramente sea un grandísimo campo... ...y lo espero también para la ciudad de Estefona... ...y lo que también esperamos desde el momento de Estefona... ...es que se celebre el torneo importante... ...aquí en la Conferencia del Sol... ...y que se celebre aquí, en este campo de... ...muchísimas gracias. Y me gustaría que comentara además ahora... ...Luis, vuestro circuito que vais a realizar también... ...es muy interesante... ...ahora, paso la palabra. Muchas gracias, bueno, ya sabéis que... ...este año vamos a empezar muy prontito ya... ...décimo cuarto circuito Andalucía Gold Challenge... ...destino República Dominicana... ...empezamos el día 17 de febrero... ...en Fica Cortesí... ...van a ser 25 pruebas... ...más de la mitad es en Costa del Sol... ...tocamos todas las provincias de Andalucía... ...hacemos una visita a Madrid y otra visita a Mallorca... ...a Malloris... ...lógico, nuestros patrocinadores en Europa... ...y bueno... ...de hecho hay un señor que es uno de los ganadores... ...que ha venido con nosotros... ...a uno de nuestros viajes... ...y bueno... ...nos gustaría veros a todos vosotros... ...en el circuito que empieza muy muy prontito... ...hay muchos que están con nosotros desde hace mucho tiempo... ...y nos encantará volver a veros a todos. Bueno, muchas gracias Alessandra... ...vamos a dar un premio especial... ...para la primera mujer clasificada... ...una gorrita... ...un detalle que para María del Carmen... ...López del Campo... ...muy buenas... ...en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí... ...este premio es... ...tres botellas de vino verdejo... ...100% cremita... ...estamos en San Pedro de Alcántara... ...una destruidora de... ...de vinos... ...exclusivos de hostelería... ...vinos que... ...evidentemente no están en supermercado... ...a la cual os invito... ...que podáis pasar... ...con nuestras instalaciones... ...eh... ...la tienda gourmet se llama... ...la Tizona... ...está en San Pedro de Alcántara... ...bueno, la bola más cerca... ...ha sido para José Morales Montilla... ...vamos... ...que buen... ...sí, sí, sí... ...la pequeña... ...la barretta... ...lucas Jens Salgado... ...lucas, ponte para el centro... ...para el centro... ...para aquí al centro... ...segundo clasificado... ...con dos bajo par... ...José Morales Montilla... ...se acaba de mandar... ...bueno, ya le llamamos al ganador... ...con tres bajo par... ...que ha sido ganador... ...del circuito Andalucía... ...chalén... ...llamamos, por favor... ...a José Luis Rodríguez Rodríguez... ...luís Mil... ...concejal de Deportes... ...de esta zona... ...José Luis... ...bueno... ...un fuerte aplauso... ...el ganador de sorteo... ...que tenemos para... ...un sorteo... ...tenemos unas botellas de vino... ...de Martín Berácegui... ...os comento... ...las peculiaridades de este vino... ...vino de la tierra de Castilla y León... ...un reserva especial... ...vale... ...son de cepas... ...de más de 100 años de antigüedad... ...y... ...creo que os va a encantar... ...ya me diré... ¡Ole Feli! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lukas Klein Salgado! ¡Lukas Klein Salgado! A ver, a ver, a ver, a ver... ...y... ...el 2. Yo le he dicho... ...el 2 quiere... ...José Morales Mocilla... ...jamón ibérico... ...de OPI... ...y vamos a ver... ...lo es casi... ...el Concejal... ...el Concejal lo va a sacar... ...lo habíamos dicho... ...lo va a Inocente... ...lo va a Inocente pero... ...stit Cameron. ¡Oh! ¡Oh! por eso te canto que me tienes loco